www.achiras.net.es, el portal de Girón. Podríamos decir que en el presupuesto participativo 2018 todavía no se ha ejecutado ninguna obra, lo cual debería ya estar por lo menos, diríamos un 20 o 30% de ejecución de las obras, pero todavía no se ha hecho nada. Siempre estamos nosotros pendientes de avisar en el municipio cuándo se van a ejecutar las obras. Nos han comentado que ya algunas obras están en proceso de compra, otras que todavía no se han fijado la fecha, entonces estamos en esa espera, esa es la información que nos han dado en el municipio. Si hablamos del presupuesto participativo 2018, tenemos un monto de aproximadamente 11.500 dólares para ejecución de las obras, entonces se ha priorizado algunas obras como es el alumbrado del canchón de la comunidad, también se ha dejado una parte del presupuesto para arreglar las baterías sanitarias, arreglo de la casa comunal, también se ha dejado una parte de este dinero destinado para ayudar a la Junta de Agua Potable del Centro Cívico. Obras que se hayan realizado del presupuesto 2018 no hay ni una todavía. ¿Existen arrastre de presupuestos también aquí? Sí, nosotros tenemos un arrastre de un presupuesto desde hace unos tres o cuatro presupuestos participativos, con la finalidad de construir el alcantarillado del sector vía nueva de nuestra comunidad. Nosotros tenemos los estudios, como le comento, desde la administración anterior. En esta administración quizás se hizo algunos arreglos, porque ya son muchos años de que se hizo el estudio. Yo tengo los estudios, pero realmente ¿de qué nos ha servido tener esos estudios? Si vamos ya trabajando, se podría decir, con esta administración y la anterior siete años, y no se ha podido ejecutar un alcantarillado que es tan necesario en nuestra comunidad, tenemos un arrastre de 20.000 dólares solamente destinado para el alcantarillado. Entonces, esperemos que esta administración por lo menos nos deje iniciando con ese dinero que tenemos, pero la verdad, pues una obra tan necesaria como es el alcantarillado, no se ha tenido ningún empeño en realizarle, con la única información que dan que realmente no existe dinero. Y tenemos algunos arrastres pequeños de otros años, pero ya son saldos muy pequeños en los cuales hemos acumulado. Si hablamos del gobierno parroquial, pues tiene un presupuesto pequeño, pequeño creo que no sabría decirles exactamente de cuánto es, pero hemos trabajado con ellos también, nos han ayudado, e incluso en la actualidad está construyendo un parque infantil junto al canchón de la comunidad. Esperemos que se ejecute lo mejor ya en este próximo mes, pero hemos trabajado. De alguna manera, con lo poco que hay, se ha trabajado. Estamos esperando realmente que se pueda ejecutar algo en estos últimos meses de administración del municipio. Esperemos que realmente se cumplan, por lo menos con estos pequeños presupuestos participativos que hay. Gracias.